Bienvenidos amigos de Oportunidades VIP a un nuevo video En esta ocasión les vamos a presentar la gonflera dual antiadherente oriental Como podemos ver está cubierta totalmente por material antiadherente Tiene trabas de seguridad y capacidades para dos waffles Puedes hacer tus desayunos y meriendas muchísimo más divertidos Tienes para elegir entre una gran variedad de recetas Es muy práctica de rápida cocción y de fácil limpieza Para hacer una demostración elegí una receta tradicional de waffles Así que vamos a probarlo Una vez que encendemos la gonflera se va a encender una luz roja Y luego de unos segundos se va a encender la luz verde La cual va a indicar que la boflera llegó a la temperatura correcta Acomiendo que utilices utensilios de madera o de silicona Para evitar que el material antiadherente se raya La cocción es de aproximadamente un minuto Y le puedes agregar crema al lado de fruta Lo que no te gusta Una vez que la terminaste de usar Lo único que hay que hacer es pasarle un baño húmedo Y listo Para comunicarte con nosotros Puedes hacerlo a través de Whatsapp O visitar nuestra web Y no te olvides de seguirnos en Facebook Y en Instagram Para estar al tanto de todas nuestras novedades Y no perderte ninguna oportunidad Y no te olvides de seguirnos en Facebook